El Fútbol de Barcelona para que pueda ser atendido y nos vemos el aficionado o aficionada que está aquí. El Fútbol de Barcelona para que pueda ser atendido y nos vemos el aficionado. El Fútbol de Barcelona para que pueda ser atendido y nos vemos el aficionado. El Fútbol de Barcelona para que pueda ser atendido y nos vemos el aficionado. El Fútbol de Barcelona para que pueda ser atendido y nos vemos el aficionado. El Fútbol de Barcelona y nos vemos el aficionado. El Fútbol de Barcelona y nos vemos el aficionado. El Fútbol de Barcelona y nos vemos el aficionado. El Fútbol de Barcelona y nos vemos el aficionado. El Fútbol de Barcelona y nos vemos el aficionado. El Fútbol de Barcelona y nos vemos el aficionado y nos vemos el aficionado. El Fútbol de Barcelona y nos vemos el aficionado. El Fútbol de Barcelona y nos vemos el aficionado. El Fútbol de Barcelona